hola chicos como se me dio esta bien queimado ahi esta el login nichabede pero ahi esta el serpiente de agua y me gusta muy bien porque la espada login nichabede como muy grande la espada me encanto muy bien login nichabede trae robots asi como muy grande me encanto muy bien pero asi como el samurai como de los nichas porque parecio el samurai como como que una fan no lo se porque el robot es el login nichabede porque el serpiente de abuleto trae espada porque login nichabede en espada como gris como abuleto así azul porque el robot de login nichabede antes de lego nichago me encanto muy bien pero bueno esta bien login nichabede es login nichabede un traje nuevo asi de los nichas porque traje de nichabede como login nichabede ahi esta el login mascarada su adivino es como un traje nuevo porque asi como un traje ninchas como que parece como zay parece nia o jay o loi son cuatro ninchas porque no pareció el cole tampoco como un kai pero igual pareció igual pero en un traje nuevo lego nichago de un traje nuevo como como sobradino como se nadare como mascarada asi como una espada una pistola como que una arma asi como pistola asi pero mas o menos igual pistola pero me parece pero dejame algunos comentarios por favor youtube por favor dame like suca me segura tuve que ver chicos tuve que ver youtube tuve que veras bueno youtube te veo y te bye